Nuestro vicerector Pablo Valderrama nos negó una resolución que por ser del plan histórico nos correspondía hacer uso de esa resolución y nos negó dos años y de un día para el otro porque una alumna de esta institución quiere rendir una materia que necesita de la práctica la hacen rendir con esa resolución, cuando él nos dijo que hace dos años esa resolución estaba sin efecto. Me parece lo más correcto y que esta alumna haga las prácticas y rinda como todas nos estamos rindiendo y que el profesor Pablo Valderrama no se lave las manos y le diga que es responsabilidad de la supervisora y la supervisora dice que es una cuestión de acá y bueno, entre otras muchas cosas que están pasando en la institución. Alumnos de Monterrico que nunca cursaron cuarto y ya se recibieron, acá chicas que vienen de la normal y las hacen rendir así de una noche a la mañana están recibidas, la falta de profesores. La alumna amparándose en la resolución 0320 que es de la dirección de enseñanza superior hace una presentación acá en la institución donde solicita rendir la unidad curricular como libre. Nosotros desde el equipo directivo interpretamos que podía hacerlo en ese momento, esto fue, aclaro, hace dos años atrás más o menos. A partir de ahí, de esa presentación de la alumna, inicia ella también por su parte otro tipo de presentación en la dirección de enseñanza superior directamente, nosotros elevamos toda la documentación y lo que interpretamos como equipo directivo y desde la dirección de enseñanza superior nos instruyen para que la alumna pueda rendir la unidad curricular. La alumna llega a esa situación porque ella aduce de que tuvo algunos inconvenientes con la docente en la unidad curricular. Entonces nosotros intervenimos como equipo directivo para poder destrabar esas situaciones. También quería aclarar que la docente de la unidad curricular siempre estuvo en pleno conocimiento a través de notificaciones del equipo directivo de todos los pasos que se fueron dando y que ella, bueno, en algunos casos estuvo de acuerdo, en otros no, pero de todas maneras siempre ella incluso, la docente, concurrió a la dirección de enseñanza superior a evacuar todos los tipos de dudas porque la verdad que entre todos intentamos buscar una solución a la situación.